Hola a todos gente de Youtube y sean bienvenidos nuevamente a mi canal En esta ocasión estamos aquí para hacer una nueva videolección para el canal Y en esta ocasión vamos a videoleccionar a otra canción de la saga Honey Wars Esta vez se llama Tere Kaskushi Shishunki De Manuel Santiago como siempre, un fandom Y pues hasta ahora ninguna de las canciones de la saga Honey Wars Dobladas por Manuel Santiago me ha decepcionado Así que espero que esta tampoco lo haga Así que pues no esperemos más con esto Y vamos a comenzar una vez con la videolección en 3, 2, 1 Ahora Están vestidos de panda supongo A ver Siendo tan pequeña pintas ya tu rostro Y con coloretes muy raras te miras Quieres un obvio parece broma Ya estás decidida a correrse a mi cuarto Y siempre te veo con mi ropa puesta No hay duda que te gusta Aunque ya me acostumbré A que no olvidas permiso Úsala Esta bien te bebe de gustar Mucho salgo Historia de hermanos Y me ganarás Mi juventud ha quedado atrás Te hago creer que realmente eso no importa más Siempre que engano te veo llorar Pero después me dejo vencer Y es que me duele hacerte llorar Aunque debes Ven cuando tú me ganes de verdad una historia de hermano, interesante, ah que bonito lo dimos nunca mas dejaré que tu tomes mas mis cosas eso se ha quedado atrás y no se puede hacer nada pero ahora nuestros lazos fuertes son esa penosa edad vives tu indiferencia e inocencia percibo en ti siempre seríamos así en esta edad peleando hoy como ayuno también no estoy mintiendo ni yo estaré junto a tu hermano que siento que encuentre típica situación de los animes queriendo ser grandes nos gusta vivir jugando a ser niños nos gusta vivir no hay nada malo si quieres llorar quisiera poder hacerte sentir mejor ven te deje alzando la voz para mi siempre importante serás aunque no cambie se siente que de te cuidare y siempre junto a ti yo voy a estar es... jeje que bonita esta la canción bueno gente ahí esta la canción de Manuel Santiago me ha gustado increíblemente es una historia de dos hermanos es una historia típica de dos hermanos del anime que se quieren mucho mutuamente que obviamente pelean por muchas cosas pero que en realidad se quieren un montón entre ellos dos me ha encantado la voz de Manuel Santiago como siempre ha quedado increíble la canción espero que les... que les haya gustado a ustedes también por favor si fue así regálenme un like a mi video recuerden que el link al video original de Manuel Santiago yo lo voy a dejar en la descripción para que vayan y apoyen muchísimo esa canción porque se merece el talento que tiene se merece que lo apoyen muchísimo así que... pues nada gente eso sería todo por mi parte yo me despido y nos veremos en la siguiente video de reacción así que pues hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias! y y